y gente volvimos de vuelta acá con el amigo Diego Berardi en esta segunda y última parte de entrevistas con Giovanni y Diego, ¿qué te pareció ese saludo? 2012 de Muga Momolandia le digo de Momolandia 2012, estaba muy lindo sí, estaba muy bien porque ese año tratábamos de en escena tratábamos de armar una pista de aterrizaje, un aeropuerto, un avión una escalera que de hecho Fernando Tetes nos dio una mano muy grande junto con Sebastián Sánchez nos dieron una mano fueron esos un poco los creativos de la escenografía de la Murga y nada, esa presentación se ponía en contexto de que iba a tratar el espectáculo que era el retorno al país estaba Charlie, salía Charlie Álvarez hacía el personaje justamente junto con trataba el censo se llamaba Tres Millones no sé cuánto el espectáculo que era el número del censo ese año junto con con ay, no me acuerdo ay, no me puedo acordar el nombre Martín ay, me quiero acordar del apecido no puedo ay, bueno no me acuerdo del apecido que salió por primera vez ahí que fue toda una sensación que hacía el cupletero junto a a Charlie un año divino la verdad un año muy lindo de la Murga y justamente nos vamos al año 2013 al año del 2013 el año 2013 sí básicamente era el mismo plantel del año anterior tuvieron algunos cambios ahí vino el pastero el llavecita Javier este fue un año muy lindo también muy muy cómico a la hora de crear el espectáculo tenía cosas muy buenas este fue un año lindo también sí, en Momolandia también nos planté donde tuvimos la suerte y la verdad que 2011, 12, 13 y 14 de ganar cuatro años consecutivos mejor coro de Murga y de Carnaval que no nunca se ha dado en la historia eso cuatro años consecutivos mejor coro de Murga se dice obviamente ganaron muchas veces pero nunca seguidos siempre un año pasaban después de vuelta esos cuatro años fueron seguidos mejor coro de la categoría de Murga claro y justamente gente junto con Diego los vamos a invitar a ver ese saludo de ese 2013 de Murga Momolandia refugio solitario del almarrante de los murgueros regazo imaginario del feroz calvario de los aguaceros la cruz del almanar que señala el rumbo de mi sendero para volver de nuevo a transitar un nuevo carnaval al llamado al llamado de un alto parlante despierta la siesta de tarde estival y aunque apenas se escucha distante son voces que invitan al viejo ritual los botijas se inventan disfraces buscando antifaces del año anterior el tablado de barrio de Tino el mismo camino la nueva ilusión y a su encuentro con paso cancino miran los vecinos cual fiel procesión tantos años pasaron de aquellos recuerdos que hicieron feliz a mi infancia más el hoy el ayer se confunde mantiene la rosa su misma fragancia la callecita que me vieron recorrer aquel pasaje del amaro de mi viejo me reconocen pese al tiempo de vencer pese al tiempo de vencer que aún me acompañan y me dían de derecho serán testigos cuando en un atardecer llegue el momento de ser sueldo en los consejos como un guiño casual del destino el mismo camino la nueva ilusión y viso allá a lo lejos como se encienden las lampanitas con dulce timidad las mismas que alumbraron mi primer beso mi última cita romance en carnaval con la caprichosa empecinada con la memoria igual que en esos cuentos sin final me dice que todo sigue igual bateando sombras por la vereda cuando la noche me puso trampas volviendo a transitar en el pedrado encontrando en el remanso del camino hacia el tablado después de hacer las cosas más queridas cosas simples de la vida y olvidada la de que hoy regresamos Volandia y al renovar la pasión se cumple al fin su destino como manda el corazón burga, barrio y mostrador los recuerdos de nuevo nos lleva a la victoria de nuevo que comience la función y que te pareció Diego ese saludo 2013 de Momolandia impactante solo cada tanto me vuelvo a escuchar este vuelvo a escuchar esos años de Momolandia porque porque me me pongo los auriculares y escucho el coro me gusta escuchar el coro que era una belleza escucharlo los cantores que habían ahí era un disparate me pongo a pensar y a retroceder en mi cabeza adelante quien estuve la suerte de estar ahí me considero un privilegiado la verdad un año lindo de hecho el 2012 y el 2014 Momolandia sale tercera en el 2014 logra su mejor ubicación en la historia salió segunda y en el 2015 vuelve a salir tercera unos años muy lindos la verdad de Momolandia muy disfrutables todos y nos vamos al año 2015 de Momolandia justamente lo que te decía recién tercer puesto este un año para algún periodista carnavalero Momolandia no merecía ni siquiera entrar a la lilla terminó estando tercera este se dijeron muchas cosas como pasa todos los años en carnaval con algunos periodistas de carnaval este pero bueno tuvimos la suerte de estar terceros de terminar terceros un año lindo de Murgas ese también claro y justamente gente juntamente los invitamos a ver este ensayo 2015 de Murgamomolandia que fue de la gente de Subrayado que estuvo ahí vivir buscando la farsa en madrugadas fugaces esquivando los fracasos cuando las luces se apagan habrá que vencer al día y encontrar en los disfraces el refugio la alegría cuando los sueños naufragan personajes de otros tiempos nos convidan al derroche y a disfrutar con la vida de esta fiesta universal disfracemos las heridas y salgamos por la noche compartamos la energía que hoy hoy de nuevo es carnaval volvió a la mula una vez más un pregón callejero se fuma al aire con su voz que recorre el febrero un ritual un ritual hecho canción llega sin pedir permiso vieja herencia fiesta sin igual todo el mundo viene a contemplar el milagro una vez más es un corzo al despegar la energía devolver en el viento viaja por la madrugada susurrando a la ciudad que mi vida entera pide a gritos carnaval todas las heridas hoy la cubre otro de estar se detiene el tiempo en el segundo cuando vuelve al barrio la murga vuelve un paro a la tempestad ha hablado a regresar y en el aletaño donde muere retazo de algún amor invierno y soledad entre sombras las vecinas ya se juntan en la esquina y se quejan siempre los parroquianos de la medianoche o dejan dormir y entre alcol y derroche van brindando en un garito y se dicen a los gritos que volvió la bacala al cantar el corazón no me pide pa' nada me aferro fuerte a la felicidad de regresar otra vez a mi casa el paraíso volver a pisar te debo más de lo que puedo dar carnaval y al volver se abre el telón otra vez de la gana tira la rueda de un viejo camión hoy la energía toma la ciudad la noche en un espiral mi vida es un vendaval hoy se esconden los traidores amanecen los amores cuando cantamos como la angia un cuento para escribir y me da para vivir ya la fiesta nos abraza todo el barrio se disfraza hoy regresa carnaval carnaval hoy regresa carnaval con la victoria nos volvemos a encontrar llegó volvió la mula una vez más y que te pareció Diego ese saludo 2015 de momolandia fue ese año ahí estábamos en el club COET CODET perdón en el club de la CODET frente a Mesa 3 fue un año muy lindo ese porque sin duda Mesa 3 fue donde nació Contrafarsa y muchos éramos de ese barrio por lo menos de la zona y fue sí el equipo subrayado que estaba el chelo que hacía las notas de carnaval previo al carnaval este y es muy lindo ver mucha gente ahí sobre todo era un a un gurí divino que quise mucho que salió conmigo todos los años que estuve en momolandia salió del 2011 al 2016 este gran cantor hermano de uno para mí de los mejores bajos de la historia del carnaval que es Eden Iturriós que ese año salieron juntos los hermanos y lamentablemente este carnaval dejó de existir ya no no está entre nosotros Guillermo Iturriós que lo veía recién ahí en el video así que el homenaje de esta presentación es pura y exclusivamente a Guillermo Iturriós uno de los grandes cantores del carnaval sí justamente eso Diego y ahora nos pasamos al año 2017 que estuviste con la mugre de la teja los diablos diablos verdes sí este gran título ¿no? de la mano del Rafa González en ese momento gran gran tipo que tampoco está entre nosotros lamentablemente se adelantó en el viaje hace unos años tipo divino muy querido amigo de mi viejo de niño yo de hecho él sacaba un conjunto de humoristas que después fueron parodistas que se llamaban Los Fabius y en el año 87 para ganar el 88 él le dijo a mi papá que me llevara a probar cuando fui al ensayo había Jorge Velázquez Aldo Martínez todos fui a probar y le dijeron a mi papá decirle que venga que que el gurí quedó y no fui porque no me dejaban mis viejos por una cuestión de que no me iban muy bien los estudios en esa época y no me dejaron hacer carnaval pero un año lindo también la gente una barra divina la barra de la murga ese año una barra divina de verdad gente preciosa grandes cantores grandes grandes tipos todos sí por supuesto y vamos a a recordar justamente una previa de un del teatro justamente eso vamos a recordar eso gente justamente ese ensayo en la previa de lo que fue el teatro de verano la previa del teatro de verano de una de las etapas de muy a diablo verdes año 2017 17 y y y vuelta atrás hacia el paraíso terrenal vuelven los diablos mensajeros de ilusiones instante fugaz de un cielo que arde en el papel apurando el sol del amanecer cantar por la ciudad el milagro de ser la vida sube al escenario maravilloso ritual de la tristeza la locura siempre reinventándose por la sola señal que la historia basa en un cumple transitando los caminos fascinante variedad de circulación la velocidad de este tiempo que nos toca interpretar cada barrio es punto cardinal de la búsqueda hacia un nuevo carnaval legendaria melodía la 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 anidando en las esquinas llega abriendo el corazón desde el alma de la queja calabarriada en la tierra prometida de los sueños imposibles que pese a la realidad hoy salimos a buscar a salir a buscar rescatar la identidad a salir a buscar la noche que ayer moría reviven la bacanal asómese para encontrar su gran disfraz permitase poder jugar un niño más que se reencuentra de bocal por el andén canciones en el tiempo va se prepara la vecina y en el pizarrón se escribirá la fantasía de la tradición la luna para estar un lado del último adiós que ayer cantó sin olvidar la luna y en el pizarrón y en el pizarrón la luna vuelve a su puerta la luna y en el pizarrón y en el pizarrón y desde el viejo sindicato volver a nacer con la ilusión de perdurar renueva su fe no se cuente una vez más vuelve lo diablo un mensajero de ilusiones ¿Qué te pareció Diego? Ese es lo que fue la previa de ese de ese teatro justamente en eso que tuviste con los diablos lindo 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 recuerdo ahí en el sindicato del vidrio antes de salir al teatro con algunos de la barra de la hambura cantando cantando algunos clásicos y algunas cosas del espectáculo también lindo año la verdad lindo año y justamente Diego nos pasamos al año de la de la campeona de los saltimbanquis 2018 ah bueno eso fue para mí fue como tocar el cielo con las manos yo siempre voy a decir lo mismo tuve la suerte de salir en las dos mulas más míticas y más lindas de la historia del carnaval contra Farsi y saltimbanquis aún a la regle no la dirigí que fue contra Farsa que es mi murga la murga de mis amigos de mi barrio no de mi barrio pero si la murga mi escuela digamos la que me enseñó a hacer murga que me siguen enseñando hasta el día de hoy porque nos seguimos juntando a cantar este y después en la más mítica de todas las murgas de la historia del carnaval sin duda que lo es saltimbanquis un año divino un año redondo de la murga un año muy lindo este cuando me sentí muy cómodo muy apoyado no solo por los directores sino por los compañeros y por toda la barra que estaba al costado de la murga o sea por los allegados muy arropado la verdad que me sentí como nunca en mi vida la verdad fue uno de los años más lindos de míos en carnaval y bueno gracias Diego digo gente vamos a ir a ese popurrí de ese año de los saltimbanquis año 2018 estate tranqui pulgar y salmita con sal que van derecha tranqui soy como antes el pueblo de los saltimbanquis sobre las carimas que el gobierno te lo explica si usted tiene en cuenta los salarios y acosión en presión y en rango neta el somento es rebaja y aconan de frente y es para hacer tan favor pulgar y salmita con sal que van derecha hasta que soy como antes el pueblo de los saltimbanquis ¿dónde está el petrovio? todo el mundo se pregúnta solo viene un balde y auferiaron sin parar que no hagan más salteros que pedimos compañeros hasta que tapemos los de pluma y los de alta en frente al cielo no hay quien lo vante se llama cocodrín que hay que tener aguante no tiene filtro casi un picante que está muy sostenible más tarde cuando vante el desempresidente fue el primero rato con un colchón al hombro no devolvió ni el sol encima una fortuna podrá sin pecañar mientras que usted la rena para poder rompar un sexy puerto de antena y que lo disenció y cuba dice él y corta sin pulso total de cara dura fue el que se recibió los brazos también a tono hicieron el paquerón más que compraba de nada de la intendencia en su estación y luego la corrida crítica que va a ser y luego los trincuertos a pagar el bachero para hotel salir para la feria a tocar el pollo y a la farmacia se regaló todo yo mi abuelita fue a comprar se lo pudo y reniegar a mí no me pegó me pega más por ella y se dice que tu mal afecta la memoria y se dice que él también votaron la ley de riego una escolita decisión que beneficia el maripo una vulgar privatización que no van a estar en este distrito ya se votó señores legisladores es por si la amnesia los agarró a los colorados a mares que cierren que quedaron los solos el idioma no cierre tenemos a Carlos López al asaltado fue la elección elige los intendentes haciendo un cántice innovación que viva mejor a quien tiene el objetivo y no va a parar que vaya subiendo el sueldo en el nuevo centro para empezar y no va a parar que se le va a ocurrir que duela que le duela que le duela que le gusta criticar y que le da la buena hoy en toda la región mira a la derecha y el que no con el niño con razón son fe el que no con el ché el que no con el sol el que no con el sol el que no derecha es por ese carón si el podriano es un mortero o si no te tomas al bordo con el ché si Mauricio palo y palo quien te sirva para parar UPM ahí te viene que te firman que no te firman ahí están no se vayan los irlandeses que te vamos en Uruguay gastamos en frente construimos bien el que si quiere vive fue su terreno y amemos las patas también y tú que pones yo soy así y me merece tu arma por el titanar ay que bien que me siento vandalizado hasta el último piso incontrolado el ambiente de derecha no me concuerda el mandado a los bancos no haga la izquierda el perro con chico el guapo se para que será será como los demás para recaudar se bajó por la guerra lo bien te hizo lo botaba la esposa y los tres hijos el cujito y el guapo están peleados y verónica no son está divino qué caro que está con el precio que da el dinero la patria en eso vio las fotos la patria y la búsqueda y las nubes se fue esos saltos de bravo que te pagan la vamos y no dan más y ya no dan más cuando resulta el precio que no desanar eso que en el patriarca con su demencia hombres y mujeres contamos a las captamos niñas en cuatro paredes crucificamos muertas no sueñas aquí hemos el cabrero y que sea urgente la libertad no debe ser utopía para educarnos libres y sin prejuicios por la libertad en la libertad la educación en la igualdad ¿y qué te pareció Diego ese saludo 2018 digo ese popurrí 2018 de Salting Bankies muy lindo tremendo popurrí tremenda murga tremendos cantores todos hubo una mistura muy linda de gente experiente con gente o sea que éramos mayores digamos ya de 40 y gente joven con mucha experiencia se hizo una mistura muy linda y fue un año divino y ese popurrí lo escribió Marcel Kioroglian estaba tremendo criticón como eran los popurrí de toda la vida de Salting Bankies pero con un lindo ritmo además estaba bien al estilo de Salting Bankies divino divino ya te digo para mí de los mejores años de mi vida sin duda Salting Bankies 2018 y de ahí nos pasamos a la categoría parodistas a los muchachos los muchachos 2019 yo no iba a hacer carnaval estaba pasando por un tema familiar medio delicado y yo estaba trabajando con los muchachos y en diciembre me llama el vela me ofreció no en noviembre mientras me ofreció salir y bueno era una categoría que siempre quise que siempre me gustó que siempre amé el parodismo que tenía ganas sacarme las ganas algún año salir y bueno era también una responsabilidad un poco menor en cuanto a que no tenía que estar todo el tiempo ensayando los ensayos eran diferentes porque eran con el coro por un lado los actores por otro baile por otro después era el ensamble te mandaba un poquito menos de tiempo y fue una experiencia hermosa una experiencia hermosa ese grupo de los muchachos del 2019 que venía ya de años anteriores trabajando juntos yo venía trabajando con ellos desde ellos tuvieron que dar prueba para el carnaval 2014 y ahí yo empecé a trabajar con ellos por julio del 2013 y nada fueron muchos años lindos de compartir cosas preciosas y ese año fue tremendo año de los muchachos las dos parodias eran dos parodiones 300 y viven era un disparate con un hilo conductor que era que era bombita el personaje de Darín en Relato Salvaje lo hacía el ruso el ruso está enfermo está despegado es un cra fue un año divino nos topamos con un gran año de nazarenos que hacían la parodia de Omar Gutiérrez y bueno nada era cualquiera luego podía haber ganado les tocó a ellos y fue un año divino la verdad para mí una experiencia inolvidable justamente les hiciste eso a ellos los arreglos a la familia Villalba a los nazarenos a nazarenos en el 2017 porque los muchachos no salieron pero desde ya te digo desde el invierno del 2013 hasta el 2019 con un parate en el 2017 porque los muchachos no salieron y ahí trabajé con nazarenos siempre con los muchachos y bueno Diego justamente vamos a recordar un pedacito de ese fragmento de una de las canciones que hiciste con Diego Iraola de aquel año dale vamos arriba que lo disfruten gente este fragmento de la parodia viven que la canta Diego y con el señor Diego Iraola de luchar para sobrevivir sensaciones emociones por recibir suplicando de tu abrazo en la distancia encontraron mi familia es mi esperanza no será igual la más salvaje de las decisiones toman sus manos no se aún espera me denso y qué te pareció Diego ese año 2019 ese fragmento con Dieguito Iraola en el movie que fue grabado por mí obviamente qué te pareció ese fragmento hermosa la canción esa fue como darme el lujo de cantar con una de las mejores voces del carnaval de los últimos años de los últimos tiempos una voz joven Dieguito Iraola que lo conocí de muy chico en contrafarsa a él y a Facundo su hermano que iban a los ensayos con Fernando en el Ando Iraola lo conozco de chiquitito chico chico a él a Facu y a Fernanda la hermana divina familia la familia que quiero mucho además y fue una belleza cantar esa canción con Dieguito era un placer justamente Diego nos pasamos este año 2023 a nos obligan a salir sí nos obligan a salir yo vuelvo a salir en carnaval 2020 no salí porque me fui para España de vuelta después de ese carnaval 2019 2022 salgo con la gran muñeca que el pistola me dio la posibilidad de volver un año muy lindo también de carnaval tuve una posibilidad de salir terceros y bueno este año con los oligas a salir donde salí con gente muy linda la verdad con Petro y con la Jije dos cra de la vida despegados a la suerte de trabajar con Lucía García en la puerta de la escena después con un plantel de cantores jóvenes pero muy experiente y salir con el zurdo y Emiliano que era para mí una deuda pendiente tuve la suerte de poder trabajar con eso este año dos cra de la vida dos tipos sumamente la humildad que tienen los grandes esa la verdad siempre me pasó eso con el ganador Villalba Carlitos Barrio con todos los cra que he salido la humildad de los grandes siempre aflora ¿no? y está un un lindo placer haber podido trabajar con con tanto que era la verdad y justamente Diego vamos a hablar de este que este año vas a ser el arreglador coral de de parodistas caballeros si este me llamó el rulo ahí ya estaba trabajando con ellos haciendo los arreglos corales y bueno nada este contento porque es un conjunto que también quiero mucho el rulo lo conozco hace muchos años en el 2013 antes de trabajar con los muchachos había empezado a hacer algunas cosas con ellos y al final este no se dio y tuvimos la suerte ahora de volver a cruzar los caminos esperemos que pasa les mandamos un saludo a los chiquilines de caballeros y al rulo y a toda la gente de ahí de parodistas caballeros sin duda un abrazo grande para ellos y dieguito también hablame de lo que va a ser el próximo viernes en la vieja farmacia solís el espectáculo momo a dos voces eso es una cosa que la recomiendo a morir de verdad a toda la gente que es carnavalera y que gusta el carnaval y al que no es carnavalero y le gusta la música y la literatura se lo recomiendo también es un lindo espectáculo junto a un grande del carnaval que es Fabio Trinidad todo el mundo lo conoce por ser el animador del Cian primero el tablado tres cruces y después del Cian pero es un tipo que ha sido guionista de varios programas de televisión trabajó muchísimos años más de 20 años con Carlos Modernel hemos recordado Carlos Modernel ha hecho varios programas de carnaval pero además ha hecho ha trabajado y guionado muchos espectáculos de carnaval y bueno sacó un libro que se llama este ay me quiero acordar el carnaval es puro cuento se llama el libro y en base a ese libro que tiene más de 40 cuentos elegimos primero 20 después unos 15 14 son los que son los 14 entre 12 y 14 no me acuerdo bien que que son todas anécdotas de carnaval contadas obviamente las transcribió por los por los artistas que aparecen ahí aparece Modernel sin duda porque trabajaron muchos años juntos pero aparece Pastrana Cocina el Coco Rivero el recordado Coco Rivero Gustavo Coco Rivero que hace unos años nos dejó el Tucho Horta Contra Farsa paseamos por diferentes lugares la verdad que la falta aparecen muchas anécdotas divinas muy divertidas y muy emotivas y además es un hecho que nunca se hizo nos han dicho que un espectáculo así es la primera vez que se hace donde una persona cuenta el cuento y cada cuento se cierra con una canción que tiene que ver con el con la persona que se hace el cuento o es alusiva al cuento que se cuenta son cada bloque dura más o menos entre 6-7 minutos entre el cuento y la canción más o menos entre 6-7 minutos es un espectáculo de una hora y media donde eso vas a poder cantar porque la mayoría de las canciones todas no decir el 99% las conocen se van a emocionar se van a divertir mucho se van a reír es un lindo espectáculo para ir este en familia en pareja con amigos solo como quiera que lo van a pasar muy bien el próximo viernes tuvimos la suerte este viernes pasado por eso agregamos una más se agotaron las entradas el viernes 2 a las 21 horas las entradas las pueden comprar por red tickets o red pagos y si no la boletería de la sala a partir de las 19 horas este se pueden pasar por allí y sacar la entrada al mismo día así que nada los esperamos a todos no se van a repetir claro Diego y justamente agradeciéndote a vos por esta por estas por este rato hablando de vos de carnaval y no antes no nos vamos sin antes con una canción tuya que está en youtube que es que le dedicás a tus hijos que es producida por el señor Marco Suárez si señor Marco Suárez que habíamos armado una banda divina que se llamaba Diego Sin Prejuicios también una banda enorme éramos 14 en escena un proyecto muy lindo que amamos mucho que le pusimos mucho amor mucho cariño con todos músicos de primer nivel ahí todos cra la dirección musical era de Juan Steiner este gran amigo gran músico eh nada agradecerte a vos Giovanni por por porque siempre estás este ahí te felicito porque todos los años este sos un sos uno de los tipos que que hace mucho por el carnaval y nada a seguir redoblando y a seguir haciendo cosas porque te mereces que te vaya muy bien porque sos un tipo divino así que nada agradecerte por el ratito que que me brindaste y nos vemos nos esperamos a todos el próximo viernes 2 a las 21 horas en la vieja farmacia solís ahí en agraciada así que muchas gracias a vos y un saludo para la familia y nos estaremos cruzando en el próximo carnaval si Dios quiere como no un abrazo gigante para vos también nos vemos y un saludo cuídate saludos a todos los días y gente agradeciéndole justamente al señor Diego Verardi que pasó justamente con nosotros así que gente los dejo justamente con ese video que Dito le dedica a sus hijos que es producido por el señor Marco Suárez y los quiero invitar justamente eso a que me siguen en las redes sociales y estoy en tiktok como Giovanni Cartategu estoy en youtube obviamente Giovanni Cartategu donde pueden ver esta nota que le hice al gran Dieguito Verardi y justamente les deseo a todos buen descanso muchas gracias y nos vemos en el próximo programa de entrevista con Giovanni en esta tercera temporada así que los quiero mucho gente que descansen vamos arriba y arriba el carnaval y arriba la música y vamos arriba todos los quiero mucho chau chau y y y y y y y y Cuando luceros que marcan rumbo Y son la guía de mi vivir Almitas tiernas llenan mis días Con sus sonrisas me hacen feliz Ellos son carne, mi propia carne Sangre que manda por siempre a mí Son mi riqueza, todo su amor Dijitos míos, gracias mi Dios Cuando llegaron a nuestras vidas Canto de mulga, Dios acunó Y cuando dieron primeros pasos Brillo de luna, su piel marcó Con los disfraces de algún febrero Su madre amada los arropó Como en sus noches Dios bautizó Dijitos míos, gracias mi Dios Cuando a mi casa vuelvo en las noches Besos, caricias, son bendición Mejillas tiernas manitos, tibias Abrazos dulces llenos de amor Ellos me hacen el gran cojo Para que se vaya mi mal humor Dijitos míos, gracias mi Dios Dijitos míos, gracias mi Dios Dijitos míos, gracias mi Dios Cuánta riqueza que tengo yo Dijitos míos, gracias mi Dios Cuánta riqueza, hijos de amor Dijitos míos, gracias mi Dios 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 Gracias.